Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix See, diddy Anduel The music La herencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Yeah, yeah, yeah Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para de vivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ya lo enrola O sea, donde llega es la que controla Tengo camisola pa' cualquiera que inventé A la gente el amor le gusta lo diferente Té, té, té Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Eh, yeah, yeah Fumando y bebiendo roces Eh, yeah, yeah Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall En el mall Es una viola y ya no siente temor En el mall Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Pero ya me dice que así es mejor Te amo como amo mi pistola Me llamo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tiene la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Tengo que olvidar la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Cuando me pilla me vio la matadora Hasta patadas rodadoras Naturales las movies Pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a juego Que desnudame, poní una bendita y quedo ciega Empecé su juego, me besa desde que llego Mami, tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me descartaste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste en la cara, ya yo no amaba Nadie confiaba, a nadie miraba Hasta que te encontré y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me saco de adentro ese demonio Me calma el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Me dándame caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Vuelve, hacerme esas cositas mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Donde están los que decían real hasta la muerte Conmigo siempre estás, quiero escucharte más La noche se hace en cuenta